Nos adentramos en la ruta del Caloret. ¡El Caloret! ¡El Caloret fue ayer! Un recorrido inspirado en la figura de la exalcaldesa Rita Barberá y de su gestión al frente de Valencia durante casi un cuarto de siglo. Un paseo monográfico por los puntos negros de su mandato, desde el despilfarro a la presunta corrupción en el Consistorio. Ese paseo acaba precisamente en la plaza del ayuntamiento, donde tú estás, Javier Borras, el símbolo del poder. El ayuntamiento que durante 24 años estuvo encabezado por Rita Barberá es la última de las paradas de esta ruta del Caloret. Aquí está previsto que un concejal explique el caso Ritalix, esos regalos y viajes suntuosos de la exalcaldesa con cargo al erario público. Pero hay más paradas, hay casi 12 paradas en esta ruta del Caloret. Por ejemplo, al estudio de Santiago Calatrava, el arquitecto que según los organizadores recibía encargos públicos a dedo con sobrecostes millonarios. Pero hay más en este itinario especial turístico, como por ejemplo un refugio antiaéreo de la Guerra Civil, que según los responsables de la memoria histórica, ha sufrido el abandono sistemático de la Administración Barberá. Pero, por supuesto, no podía faltar un punto como es el de la Diputación de Valencia, donde estalló el caso Imelsa y hay 47 trabajadores del Partido Popular de la ciudad de Valencia investigados por presunto blanqueo de capitales. En definitiva, un recorrido muy intenso. La famosa expresión de Rita Barberá dará nombre a un paseo por los desmanes de su gestión. Es una especie de pedagogía ciudadana para que la gente conozca los agujeros negros de lo que han sido las políticas del Ayuntamiento bajo el gobierno de Rita Barberá. Una peculiar forma de hacer turismo por Valencia, con la que quieren conmemorar los cuatro años de la Ruta del Despilfarro. Lo vamos a estar pagando muchas generaciones. Un recorrido que ya mostró al mundo estadios de fútbol a medio construir, circuitos urbanos sin fórmulas 1, colegios íntegramente de barracones o televisiones apagadas tras la nefasta gestión en Canal Now. La ruta llega días después de que dos jueces hayan pedido al Supremo que se impute a Rita Barberá en dos causas distintas. Una de ellas por no cumplir la ley de la memoria histórica. Hubo otra Valencia. Por eso la denuncia sobre abandono del patrimonio histórico tendrá su parada en un refugio de la guerra civil. ¿Por qué hasta ahora, por un simple filtro ideológico de quien gobierna, todo esto está semiclandestino, semiocusto? Los organizadores denunciarán también la complicidad del gobierno de Rita Barberá con la especulación urbanística, personalizado en los derribos que arrasaron el barrio del Cabañal. ¡Vamos de hierba! Las protestas durante sus 24 años de gobierno han dado para mucha poesía. Llega un día en que vuestra avaricia atruena a las calles. Callejeando les llevará el guía turístico hasta el Ayuntamiento de Valencia, origen de las célebres facturas del Ritalix. Lo que no quiero son las cultrerías que pretenden nosotros. Con que tan visible hizo a Barberá será el final del recorrido, aunque esta vez los invitados serán los vecinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!